y 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 es mentira en la calle son partones con las redes lambones no me hagan cuenta tú quisieras estar bien esas son las chancletas oye Kiko te van a dar una oportunidad hoy por mi por mi ve frena que te va a montar en contravalor para mí para mí para mí frena que te va a montar en contravalor si frena ya ahora mismo te va a montar en contravalor si frena oye ya a solucionar tu problema que yo sé que esa es la solución a solenar si no tienes gasolina Leo déjelo en el peso yo te voy a mandar doble para atrás a lo coño su que pretamo le hago un cuerpo a mí tú quisieras porque yo sé yo sé yo sé pero te pusiste la cabenita la cascara y mira de tu casa ¿entiendes? ¿dónde te le tocan el redentor? ¿entiendes? Pinocho 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 Solución, yo hubo un año sin hubo un año, acabas de llegar, porque es rencor, nosotros somos rencoritas, nosotros lo que solucionamos los problemas, para que termine de, de subirle a una masita, ¿entiendes?, que yo sé que tú vas a querer poner bonita y bacana, te la conocí hace mucho, tú te acuerdas, ¿no verdad?, entonces vamos a variar este. Agua de los dioses, todo lo que vive en mi coro, mandorca son en la cruz, no me dejan solos, hoy la murió del tesoro y con los mandigos del risor. No, no van a hablar, no van a hablar. Busquen la macota, no se inscribí, se entiende lo que yo voto por el tabú, que dio la fría. Oye, comiencen. Chico, ven, chico, ven. Chico, ven, tú tienes mucho, nos vemos los 200 mil pesos de este punto. Apareció el guardador, lo voy por ti, guarda. Apareció el guardador, lo voy por ti, guarda. Vamos a eso. Vamos a eso. Dime, devócate. Estoy aquí. Compra valor en el normal. Cuando tú compras el valor, ahí me invito. Es una pollina. Es una pollina. Ahí me invito. Mira, mira a Segi, mira. Es que acaba de bajar de Nueva York, mira el fundimiento, ese acueroso. Mira el fundimiento a Segi. Es que acaba de venir de Nueva York. Y mira el fundimiento a ese hombre. Eso es lo que me gusta decir. Que tú no niegas de donde tú vienes. 100% haitianos. Aquí. Y mira a Segi. Llegué a Nueva York. Segi. Ay, vienes de la pajaraza, miren ustedes, yo que lindo, 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 mamá huevo, no estamos carnaval, tú estamos por Luis el mejor paparayo, Luis el ex, Luis el mejor paparayo, yo conozco el Tengui, es una gran tragancia, un hombre que no tiene una hermana, tiene el furtimiento, que es una hermana, está sudado, ya está sudado, ya, el Tengui, hombre en brote, el propio Dalmin, el suyo, 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 el suyo Estoy en tu trabajo, es una gran duro, notesango, yo tuyo es una gran duro, suyo, no quiero tener tonidad tan duro, mi suyo, ¿qué Nepרא, compro SI lo tengo en komen? es tuyo esto es tuyo de tuyo mi agua mi agua está perdón a ellos a veces más carácter y hoy y hoy a guardar el sueño esta prenda no se quille contigo cuando se quille contigo no se quille por el trabajo no se quille de ese apartamento porque eso es mucho gusto te quitarla Pinocho Pinocho háblate háblate si yo te subí a mí no si me sacan los cientos mil puedes ir ahí que no sean de todas te voy a regalar quinientos ya me vas a resolver con el piso estás pegado Nico está pegado no te voy a regalar a la gente no te voy a regalar no te voy a regalar es el mejor 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 que te va comprando peca pollo y amarrando cordones Nico el de los cumbres el de los cumbres Nico el de Nueva York no se puede hacer si y 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 Luego de ver este video, vayas ahora mismo al canal del Coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado Ganter de Mentira, el control de Nueva York ahora mismo, apoya lo bueno, apoya Coyote 6-3.